Mira estos postres navideños ideales para empezar a vender esta temporada. Son diferentes ideas deliciosas, fáciles y muy atractivas para que aumentes tus ventas esta navidad. Para transformar nuestro pastel que es de los más populares o del pastel más vendido en un postre navideño, pues necesitas contenedores para postre. Estos son unos contenedores o vasitos que venden en tiendas donde venden productos desechables y lo importante aquí es que consigas estos que tienen esta tapa así redondita en forma de cúpula. Yo no encontré más pequeños, estos que tengo aquí miden 8 centímetros y 8 centímetros también en esta parte de aquí. Aquí tengo ya mi discocho listo, voy a empezar a cortarlo. Vamos a empezar ya directo así con la idea, por eso estás aquí, porque quieres empezar a vender postres así ya de ya. Lo único que voy a hacer es cortarlo, no te preocupes por la receta, ahorita te voy a decir cómo lo hice. Yo ya terminé de cortar mi bizcocho, ya lo tengo aquí en capas. Es importante que ya tengas tu bizcocho listo, ya cortado en capas y también que ya tengas listo tu jarabe o tu salsa de tres leches. Lo que le quieras poner, yo voy a usar algunos frutos rojos y la crema ya lista, ya batida en punto de chantilly. Y ahora para empezar a armar tus vasitos de pastel es muy fácil, vas a tomar como referencia el vasito que hayas conseguido y lo que necesitas es ir cortando el bizcocho y que el bizcocho quepa dentro de este vasito. Por ejemplo, yo voy a usar así como medida este y estoy viendo que la parte de abajo es más angosta, por eso voy a usar este. Si no tienes este tipo de cortadores, simplemente lo mides con tu vasito y vas a hacer el corte con un cuchillo. Ya terminé de ponerle la primer capa de bizcocho a todos los vasitos y esto te lo recomiendo mucho. Para avanzar más rápido te recomiendo que los vayas acomodando y los vayas armando así, justo como una línea de producción. Por eso es importante que tengas todo listo y a la mano. Bueno, siguiente paso, vamos a ir poniendo la crema. Generalmente yo solo uso crema batida con los pasteles de tres leches. Hay de origen animal y vegetal, unas vienen endulzadas y otras no. Usa la marca que prefieras. Después de la primer capa de crema, ahora le voy a poner fruta. A mí me encanta como sabe con blueberries o con frutos rojos, pero puedes ponerle de la fruta que tú quieras. De hecho, si no quieres ponerle fruta fresca, también se le puede poner fruta en almíbar. Y esta es la cosa más fácil del mundo. Después de acomodar la fruta, repites todo el procedimiento. Pones la siguiente capa de bizcocho, agregas la mezcla de tres leches, la crema y otra vez fruta. Por eso me encanta esta idea de pastel en vasitos, porque además de fácil, ¿a quién no le gusta el pastel de tres leches? Y esta presentación, además de estar chulísima, mantiene el pastel muy húmedo todo el tiempo. Si no los haces para vender, puedes hacer también esta presentación para tu cena navideña. A tus invitados les encantará tener un postre individual. Esta es la última capa de crema. Ya terminé de poner la crema a todos mis vasitos. Le vamos a dar un toque navideño aprovechando esta tapa así en forma de cúpula. Aquí tengo un poquito de diamantina. Es diamantina comestible y le voy a poner así un poquito para que dé un efecto como de nieve. Y este es a lo que yo le llamo un toque brilli-brilli. Puedes usar esta presentación, que son las que encuentras generalmente en tiendas de repostería, pero si encuentras esta otra presentación que viene con atomizador, es mucho más fácil la aplicación y queda mejor distribuida. A mí me encanta. Listo. Y para el toque navideño, yo hice unas figuras con este molde de chocolate. Si quieres puedes comprarlas, pero hacerlas es muy fácil. Yo primero fundí chocolate en color negro y fui poniendo los detalles, también algunos colores. Y después fundí chocolate blanco, entonces nada más rellené los moldes y ya después los dejas enfriar y los desprendes muy fácil. O si quieres también puedes comprar los chocolates ya hechos. Lo único que no te recomiendo es que vayas a poner alguna figura de fondant, porque esas se pueden deshacer por la humedad que ya tiene el pastel. Ya solamente nos queda colocar la tapadera y como tiene esta forma, parece esas bolas de cristal así que agita así que se les ve el efecto de la nieve. De hecho, si tú quieres le puedes poner un poquito más así de diamantina en la tapadera, se ve muy bonito. Y listo, ya tenemos un postre navideño. Si te fijas, realmente no es que estemos inventando ningún postre ni nada en especial. Es simplemente transformar algo muy habitual, algo que ya de por sí es muy vendido, como es el pastel de tres veces. Es muy popular. Transformarlo en un postre navideño. Por eso te decía que lo más importante aquí es la idea con esta presentación. Así yo creo que quedó muy bonita, muy navideña. Y mira, te voy a decir cómo lo hice súper fácil. Para hacer el bizcocho, en esta ocasión yo usé una harina preparada que la verdad es que me encanta el resultado. Estas yo ya las había probado y es bien fácil. O sea, tú puedes hacerlo de cajita o con este tipo de empaques. Simplemente vas a seguir las instrucciones que trae ahí, las que indica el fabricante. Para el pastel de tres leches hay que hacer un bizcocho especial. Se le conoce como genovés o esponja. Hoy estoy usando esta harina especial para tres leches. Es de la marca Mavaker & Chef. Y me encanta lo fácil que se prepara, pero más me encanta el resultado. De verdad la recomiendo mucho. Queda delicioso. Y hacerlo de esta forma de verdad es muy rápido. Te evitas estar batiendo por separado las claras, las yemas, llegar a punto de nieve, punto de letra, todo eso. Y de hecho esta es la forma en la que lo hacen muchísimas pastelerías. Y para hacer el jarabe tú puedes hacer la salsa de tres leches. También te la dejo en la descripción. Bueno, viene en el mismo video donde dice el pastel de tres leches. Pero en esta ocasión yo también usé un jarabe de fórmula. Simplemente hay que aplicar agua. Y con estas cantidades a mí me alcanzó para hacer todos estos vacitos. Este video pertenece a la serie de Gana Dinero vendiendo postres en Navidad. Ahí revisa esa lista porque tengo muchísimas otras ideas de postres navideños. Y si todavía no sabes calcular el precio de tus pasteles o de tus postres, en la descripción te voy a dejar un video que sé que te va a ayudar. Así de fácil ya transformaste uno de los pasteles más vendidos, el pastel más popular, por lo menos aquí en México, en un postre navideño. Y lo mejor es que esta es una receta con muy poquitos ingredientes. Así que aquí te los dejo para que los anote. Paso número uno. De verdad esta receta se hace en un pispás. Así que lo primero que necesitas es tener tu mantequilla a temperatura ambiente. Esta mantequilla es sin sal. Y aquí mismo agregaremos el azúcar glas. Empieza a batir a velocidad baja por dos minutos o hasta que veas que ya están bien integrados estos ingredientes. Después pones la sal, la licencia de vainilla y sigues batiendo por un minuto más. La harina que yo uso es harina de trigo común, la de todo uso, pero previamente tienes que pasarla por un colador para deshacer los grumos. Pones la mitad y poco a poco vas a ir mezclando con la batidora. Y ahora es momento de agregar las nueces. Yo uso nueces pecanas y para intensificar el sabor el delitip es tostarlas en una sartén a fuego bajo por tres minutos. Y cuando enfríen tienes que cortarlas en trozos pequeños. Y ahora sí las agregas a la magna. Pones el resto de harina y bates unos segundos más. Pero como la mezcla se vuelve muy pesada, tienes que terminar de unir los ingredientes con una palita o a mano hasta que tú veas que la masa se vea así de compacta. Ahora vas a ir haciendo pelotitas de masa y ponlas un poco separadas en la bandeja en la que vas a llevar a hornearla. En total me salieron 676 gramos de masa. Si usas una cucharada como referencia te salen aproximadamente 32 galletas de 20 gramos. Pero también quedan perfectas si las haces de 10 gramos. Llévalas por 15 minutos al congelador mientras precalientas tu horno a 180 grados centígrados. Ahora hornea por 15 minutos aproximadamente. Si las haces de la mitad del tamaño entonces también reduces el tiempo de horneado. Tienen que verse ligeramente doradas por la base. Déjalas enfriar 15 minutos y después revuélcalas en azúcar glass. Cuando ya tengas tus galletas llenas de azúcar hay que ponerlas en una bolsita si las vas a hacer para regalar o para vender. Te recomiendo que sea una bolsita como esta que tiene en ventana y si no una bolsita de estas transparentes de celofán que encuentras en todas las tiendas en las dulcerías. Evito que este tipo de galletas las venden por gramo o por pieza. Busca la forma que más te convenga. Solo recuerda que en el precio final también debes incluir el tipo de envoltorio que uses y cada uno de los detalles que pongan. En la descripción te dejo un video de cómo calcular el precio de tus postres y algunos links de donde puedes encontrar este tipo de bolsas. Y también de algunas etiquetas navideñas que están chulísimas. Si las haces para venta este tipo de cosas marcan una diferencia y te destacan de la competencia. Para que sigas ganando dinero vendiendo galletas. La recomendación aquí es que hagas esta receta doble porque vas a ver que van a volar. Las puedes hacer así para tu familia. A todos les van a encantar. Las puedes hacer para regalar. Pero son una gran opción de hacerlas para vender. Esta presentación a mí me parece que se ve muy linda. Pero si no encuentras esta bolsita exactamente no te preocupes. O sea hay muchas opciones. Pónlas en una bolsita de estas transparentes con un lacito y una etiqueta. Te van a ver muy bonitas. Para empezar con nuestra receta va a ser muy rápido. En esta ocasión yo voy a usar esta harina de pastel. Es una harina preparada sabor vainilla. Es de la marca Mavic and Chef. Puedes usar la receta que tú prefieras. Simplemente tienes que seguir las instrucciones que te indique el fabricante. O seguir la receta que tú quieras. En mi caso estuvo demasiado fácil. Simplemente agregué huevos. Esta harina también necesita agua y aceite. Mezclé todo. Y para darle un toque así muy especial. Muy navideño. Yo le puse un poquito de jengibre. Y también una mezcla de especias. Lo llevé a hornear según las instrucciones que venían ahí en el empaque. Y hay que dejarlo enfriar. Entonces como la idea de estos vasitos es que quede un pastel en capas. Pues vamos a cortar nuestro bizcocho en capas. Yo este lo horneé en un molde de 23 centímetros. Lo corté en tres capas. Y más o menos cada capa mide un centímetro y medio. Y ahora voy a pintar la crema con la que voy a decorar mis pastelitos. De hecho en esta ocasión estoy usando un frosting de queso fila delicia. Y te voy a decir súper rápido cómo lo hice. Lo primero que hice es poner mantequilla en un tazón. Esta es mantequilla sin sal y está a temperatura ambiente. Aquí le puse azúcar glas y la batí con una cucharadita de vainilla. Cuando hagas este tipo de cremas te recomiendo usar una vainilla transparente. Porque por ejemplo en este caso voy a dejar una parte sin ponerle ningún colorante. Entonces para que no quede muy amarilla por el efecto de la mantequilla. Te recomiendo usar vainilla transparente. Y simplemente tienes que mezclarlo con tu batidora un par de minutos. Hasta que todos los ingredientes se vean muy homógenos. Que se vea así bien mezclado. Y ya que lo tengo así ahora lo separo. Y en otro recipiente voy a batir el queso. Este si lo tengo frío. Y me gusta a mí hacerlo de esta forma para que el queso no pierda su estructura cremosa. Y tampoco se formen grumos. Pero es importante que no batas mucho. Nada más hasta que se vea así cremoso. Ahora ya que lo tienes así hay que integrarlo con la mezcla de mantequilla. Y simplemente lo vamos a batir por un minuto más hasta que todo se una. Yo dividí la crema a ojo y dejé una parte en blanco. Y para pintarlo te recomiendo que uses colorantes en gel. Porque son los que pigmentan mucho mejor. En esta ocasión voy a empezar con el rojo. Cuando termines de pintarlos los reservas un momento. Y ahora vamos con la siguiente elaboración. Con esta presentación es así en vasito. Se presta perfecto para que lo humedezcas. Mira esta opción. Tengo aquí leche tibia y también una cucharada de dulce de leche. Simplemente hay que mezclarlos hasta que se integren perfectamente. Hay que llevar esto a enfriar hasta el momento en el que vayamos a usarlo. Para armar nuestro pastel necesitamos este tipo de vasitos. Es un vaso de cartón del que se usa para el café. Este que tengo aquí es color blanco. Hay en diferentes colores. Y lo que tenemos que hacer es ir recortando nuestro bizcocho en diferentes tamaños. Por ejemplo, este aro yo lo usaría para la parte de hasta abajo. Y vamos a ir sacando capas de la medida de nuestro vasito. Tienes que adaptar el corte al tamaño del contenedor que tú consigas. Estos son de 8 onzas que son más o menos 240 mililitros. Como mi vaso es más ancho de arriba, hice 3 cortes de diferentes tamaños. Si no tienes cortadores como este, también puedes tomar la medida de tu vaso como referencia e irla cortando con un cuchillo. Y para armarlos simplemente vas a poner una capa de bizcocho. Agregas la leche o lo que hayas escogido para remojarlo. También puedes usar algún almíbar o un jarabe de 3 leches. Y después le pones la primer capa de relleno. Esta vez yo usé dulce de leche con nuez. Y ya nada más vas a ir repitiendo el procedimiento con otra capa de bizcocho. Para esta presentación en vasitos puedes usar la receta o el relleno que se te antoje. Incluido el pastel de 3 leches. Y muchas veces esa receta no aplica para todas las presentaciones. Pues en este caso sí aplica. Te recomiendo mucho usar este tipo de harinas profesionales. Especialmente si tienes negocio. Porque te ayudan mucho a ahorrar tiempo y a ser más eficiente. Y si haces esta misma combinación así con el dulce de leche. Vas a ver que además de rápido el resultado es delicioso. Ya terminé de llenar los vasitos. A mí me salieron 11 con esta medida. Aunque me sobraron algunos recortes. Siempre sobran pero estos ya sabes que se pueden aprovechar para hacer cakesicles o cake pops. Y bueno, ahora vamos a empezar ya con la decoración. Voy a empezar poniendo la crema. Te recomiendo hacerlo de esta forma. O sea, primero poner la capa del color que tú hayas elegido. Antes de pasarlo a mangas pasteleras. De hecho, este es un color de base. Pero recuerda que tú puedes usar los colores de navidad que más te gusten. Y aquí no te estreses, no te agobies. No te tiene que quedar perfecto. De hecho, yo al final vi que se me hizo más fácil hacerlo con una cuchara. Entonces, no te preocupes tampoco si se te va embarrando por los lados. Porque eso, ahorita que esté frío, se nos va a hacer más fácil limpiarlo. Y ese es el siguiente paso. Hay que llevarlos a enfriar para que sea más fácil la siguiente aplicación cuando empecemos a hacer las figuritas. Vamos a empezar con nuestro primer pastelito. Y lo que voy a hacer es limpiar con una servilleta por toda la orilla antes de empezar a hacer el dibujo. Todas las boquillas que voy a usar son de cookie cake. Son boquillas lisas. Voy a empezar con la número 10. Y voy a empezar a darle forma de un muñeco de jengibre. Si no quieres hacer dibujos, puedes hacer figuras sencillas como estrellas o copos de nieve. O también puedes escribir frases como feliz navidad usando solamente un color. Por ejemplo, el color blanco. En esta ocasión yo voy a usar este frosting. Pero de hecho, puedes hacer decoraciones incluso con crema batida como te mostré en el video de Halloween. Para hacer los detalles, estoy usando la boquilla número 1 en color blanco y negro. Y unas perlitas para decorar. Con la boquilla número 32 de cookie cakes en color verde, vamos a ir haciendo estas conchitas. Y nuevamente con la boquilla 10, hago la parte del tronco del árbol. Yo lo hago así porque son las mangas que ya tengo armadas. Pero aquí si quieres, puedes usar una boquilla más pequeña para el tronco. Y si te das cuenta, no tienes que ser un experto haciendo dibujos. Estas son figuras muy sencillas y con algunos cuantos detalles como unas perlitas comestibles. Quedan con un resultado muy lindo. Otra figura muy representativa de la Navidad es la guirnalda navideña. Y yo la hago con la misma boquilla 32. Vas haciendo conchas mientras quieras el vaso y le pones unas perlas comestibles para decorar. Y si quieres, también puedes hacer las mismas decoraciones cambiando los colores y los sprinkles que le pongas. Y vas a ver que también se ven muy lindos. Esta decoración también es muy fácil. Vas a ver que queda muy bonita. Estoy usando una boquilla del número 1. Y hay algunas decoraciones que a veces no me quedan tan perfectas. Pero trato de no atravesar mis manos en la cámara. Y es que esta estaba tan fácil que me atreví a hacerla al revés para que tú puedas verla. Claro que tú puedes hacerlas con más calma y más detalle. Y a esta ya nada más al final le puse unas cuantas perlitas. Estas que estoy usando son de la marca Mabaker & Chef. Generalmente yo prefiero usar la crema de mantequilla a base de merengue suizo para hacer decoraciones. Pero si a ti te gusta más el frosting de queso crema, pues ya has visto que también con este puedes decorar. Y además sabe delicioso. Para hacer todos los detalles de esta decoración, usé la duya número 1. A mí me encanta muchísimo esta idea de pastel en vaso de café porque están listos para llevar. Y también podrían usarse como para mesas de postres. Para esta decoración puedes usar crema en un color más claro. Pero yo haré un santa muy bronceado. Así que usé el mismo color y la duya con el que hice el muñeco de jengibre. Luego voy cubriendo todo alrededor con crema en color blanco para hacerle la barba y el pelo. Le pongo ojos, una perlita roja para la nariz, hice el gorro en el espacio que me quedó y lo terminé con algunas perlas blancas. No olvides escribirme en los comentarios cuál de estas decoraciones fue tu favorita. Esta posiblemente sea la decoración más fácil de todas. Así que no tienes pretexto para no hacer estos pastelitos en vaso. Y mira qué bonitos quedaron. Para mí, o sea, sí esta presentación me encanta. El vaso hace que se vea muy elegante. Y de hecho, así es como luciría por dentro. Aquí te voy a mostrar lo delicioso que es esta combinación de sabores. Puedes hacerlo con la crema que tú quieras, con el relleno. Además de presumir los diseños, es también la idea de presumir los sabores que es en capas. Y esta presentación está perfecta para una mesa de postres. Ya me imagino así todo personalizado. Yo creo que se vería chulísimo. Y la idea también es que esta presentación es muy de cafetería. Es muy para llevar, para dar un regalito. Venimos de los lunchbox cakes que ya son personalizables y pequeñitos. Pues esta idea es hacerlo todavía más pequeñito. Los puedes vender de a cuatro por seis, que sería media docena. Una docena completa, entonces ya tú decides. Lo importante es que no dejes de hacer estas ideas porque son perfectas para vender en esta temporada. Gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. Siempre, de verdad, muchísimas gracias. Quisimos hacer un resumen para que tengan diferentes opciones de postres de Navidad en un solo video. Si quieres ver los videos por separado, te pongo los links abajo en la descripción. Y si te gustó el video, suscríbete, comparte y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Gracias!